Están conformados los grupos, ahora estamos esperando nuevas medidas del 30, nuevas medidas del gobierno, y bueno, inmediatamente a que un poco habiliten y autoricen la actividad deportiva amateur, ya estaríamos proclamando una fecha para el comienzo del torneo. Son cuatro grupos, como tú dijiste, de 11, clasifican cuatro por grupo, y bueno, después quedarían 16 en total, que se jugaría octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Hablamos de 10 partidos asegurados en este arranque, pero ¿esto va a generar después divisionales dentro de la misma liga? Exacto, sí, todos los equipos en esta primera fase, en la fase de grupos, se van a asegurar 10 partidos, eso es bueno para generar esa tranquilidad de que van a tener cierta cantidad de actividad los distintos equipos, y después de eso, sí, los primeros 14, los mejores 14 puntuados, van a jugar la divisional A, los segundos 14 la divisional B, y así sucesivamente, hasta conformar la C, seguramente, por los números que tenemos hoy, ya tenemos una divisional C, y bueno, quién sabe, si se suban más equipos, conformar una divisional D. O sea que no está cerrado definitivamente quienes quieran participar en la distinta, o sea, en la liga, no está cerrada la inscripción, lo que sí se cerró fue para esta Copa inaugural. Está cerrado para la Copa inaugural, como tú decís, lo que sí está abierto es para jugar la liga anual, que en realidad por este año, que ha sido atípico, y va a ser un campeonato más corto, obviamente, no va a ser un campeonato largo, no va a ser un campeonato anual, va a ser un campeonato bimestral, trimestral, prácticamente, arrancando en agosto y terminando en noviembre, diciembre. Así que no está cerrada la inscripción para los equipos que quieran participar después de la Copa inaugural. Obviamente, los equipos que se inscriban ahora, tienen que saber que van a jugar la última divisional. O sea, van a ingresar directamente a la C. ¿Todo equipo que ingrese, ingresa a la C siempre? A la C o a la D, teniendo en cuenta la cantidad de equipos. ¿Cuál es la base, digamos, para no superar qué cantidad de equipos sería lo ideal? 14, 14 por divisional es lo que nosotros pusimos como número máximo. Así que bueno, si hay después más de 14 en la C, se generaría una D. Ya generaríamos la divisional D, sí, eso mismo. ¿Cuándo comenzaría fecha? Todavía no tenemos concreto. Pero después que se sepa esa fecha, ¿cada cuánto? ¿Cómo sería el cronograma de partidos? Bueno, después sería todos los fines de semana, sábados y domingos. Comenzando los sábados por la tarde, ya que sabemos que muchos trabajan por la mañana. Y los domingos, cuando esté lindo el tiempo, ¿por qué no comenzarlo más temprano por la mañana y aprovechar el domingo? Bueno, ahora la pregunta lógica, 44 equipos, ¿cómo hacemos para jugar todos entre sábado y domingo? ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, ahora tenemos tres canchas ya y la idea es jugar en simultáneo. Y estamos, aprovecho también para contarles, y a los que nos están viendo, que estamos en una etapa de construcción de dos canchas más, porque la verdad que las expectativas nos superaron. Y bueno, es algo bueno para nosotros y también para el departamento que tengamos más canchas para tener más actividad en simultáneo.